Buenos días, otro viernes, ahora sabés lo que te voy a enseñar a hacer? Una tarta, pero una tarta sabemos hacer todos, pero vamos a tratar de bajar la harina de la masa de la tarta cambiándola por ricota y quinoa, con una limonada de arándanos riquísima, ideal para este fin de semana estamos a 10 de enero, te querés ir para afuera, ya te la llevas en el tupper o te vas hoy de noche después de trabajar, o bueno, estás afuera pero bueno, mil opciones para poder comer saludable y rico y voy a arrancar haciendo el relleno así después no me ensucié las manos yo que tengo acá, tengo huevos que voy a batir, no le vamos a poner ni leche, ni crema obviamente vamos a tratar de hacerla saludable y no me preocupé mucho por el relleno, porque lo que hice fue poner en el horno en cubitos, zapallitos cebolla y calabaza, pero obviamente lo puedes hacer de lo que quieras, yo básicamente lo que de verdad quiero mostrarte es como hacer una masa sin tanta harina y sin materia grasa, sin aceite, sin manteca eso es lo que me parece más interesante mostrarte a esto le voy a poner un poquito de sal, obviamente para hacerlo tenía que ponerte relleno y lo dejo acá separadito, ahora ya lo voy a usar para que me quede lista para ensuciarme las manos ¿qué es lo que tengo acá? la voy a usar hasta el mismo tenedor tengo ricota, quinoa, que puede ser quinoa roja, quinoa blanca y las dos y acá, mete mano, no queda otra que ensuciarse las manos mezclar esto la quinoa si se te pasa, no pasa nada en este caso, al revés viste cuando siempre hablamos de que hacemos quinoa, la vez pasada, el viernes pasado que hicimos una ensalada detox, que dijimos que la ensalada tenía que quedar justito bueno, esta vez si la vas a hacer para esto, la quinoa saca, o si tenés en la heladera porque obviamente quinoa podés hacer una vez en la semana y la guardás en un tupper en la heladera y después la utilizás para cualquier cosa, para ensaladas, para esto pero si para esto se te pasó, es ideal hacer una tarta con eso bueno, voy a poner un poquito de sal y voy a poner un poquito de harina harina, puede ser harina de arroz puede ser trigo sarraceno puede ser salvado de avena puede ser lo que quieras que sea integral y que sea poco y necesitamos lo menos posible si, yo acá utilicé un poco de harina integral a la cual le agregué un poco más de salvado ahí mezclás así vas como presionando y con esto, apenas viste que puse nada, mirá lo que tenía un potecito de haber puesto dos cucharadas no más ahora capaz que necesito un poco para las manos tortera con fondo desmontable si no, la podés hacer en una tortera y directamente la servís ahí volcás esta masa que no pretendas amasarla porque va a ser imposible si ahí no pretendas amasar esta masa vas a ir como hasta los bordes así a ver si te lo puedo mostrar presionás primero toda la parte del centro de verdad que queda genial queda súper rica y acá con los bordes lo que haces es directamente lo subís y volvés a estirar como lo del medio digamos como el relleno y va girando es importante que sea con fondo desmontable si la querés presentar así porque si no no la vas a poder sacar porque es complicada salvo que la saques en porciones obviamente la podés perfectamente presentar en porciones vas ahí esto es una tortera la receta que yo te te vamos a pasar que son 250 gramos de ricota 250 gramos de quinoa y cantidad necesaria de quinoa ya hervida ojo 250 gramos de quinoa es un montón más o menos es como si fuera una taza y media o una cosa así ya cocida que crece muchísimo se duplica o triplica su tamaño bien ahí forrás bien todo no sé qué de verdad es simple tampoco no necesité mucha cosa si necesitas te pones un poquito y bueno entonces lo que te decía de la receta te pusimos unas dos cucharadas de algún salvado de avena o podés poner solo salvado ¿sí? de trigo de lo que quieras importante la ricota que elijas que sea una ricota madera y que sea una ricota sequita que no sea una ricota hay unas que vienen en pote que es muy líquida esa es ideal para hacer una torta de ricota bajan calorías pero no para esto porque si no te va a quedar muy blando ¿qué es lo que hacemos? simplemente volcamos nuestro relleno el que hayas elegido yo lo hice primero porque viste que me ensucié las manos y ahí te mostré y le voy a poner unos cherricitos así arriba para que quede yo qué sé no sé una presentación un poquito más linda que quede más atractivo esto así al horno horno alto bajo como quieras yo te recomiendo que elijas un horno moderado unos 180 grados te va a llevar aproximadamente unos 30 minutos ¿sí? pero eso lo ves bueno ahora te voy a mostrar mira acá la vamos a presentar te la voy a mostrar así mira yo tengo unas hojitas pero puede ser cualquier cosa o nada obviamente prefiero ponérteles así voy a poner una roculita que tengo acá acá vamos a poner unos tomatitos cherry y ahora voy a enseñarte a hacer una limonada de arándanos los arándanos están en época así total son súper frescos tienen bajas calorías son antioxidantes mira esto es súper tierno y fácil de cortar a ver acá vamos con cuidado súper fácil ¿viste? te queda bárbaro fácil rico buena cena o almuerzo para después de cuando volvemos de la playa y para toda la familia no te dije tortera elegí una tortera de 28 centímetros de diámetro son unas 8 porciones lindas acá hielo arándanos arándanos frescos ahora están baratos y súper en estación yo acá estoy eligiendo agregar stevia pero pueden ser sucralosa o puede ser azúcar jugo de limón y agua esto esto queda delicioso y súper fresco mira ahí mismo la voy a poner para mostrártela después ruido ahí vamos obviamente ustedes pueden batir más pueden hacerlo con con más tiempo enseguida baja mira yo voy a servirte acá una copita queda una limonada distinta porque además cuando lo vemos rojo no asociamos el jugo del limón pero queda muy bueno es bien antioxidante ideal no sé yo me imagino a veces cuando vuelvo de la playa que obviamente hay que volver ya más temprano por el tema del sol pero si bueno si te quedás abajo de la sombrilla te pones protector y te quedás hasta las 11 de la mañana te morís de calor cuando volvés bueno encontrarte esto helado en tu heladera y ya haber dejado de la noche anterior una tarta que te quede fría esto es perfecto para cuando venís de la playa recetas ideas que te puedo dar podés hacer la caprese te sobró parte de pollito de pescado en una parrilla del día anterior fondo de pollito fondo de pescado cebolla de verdeo puerro un poquito de huevo genial le queda también otras opciones bueno de atún no la haría la haría más de verduras podés grillar las verduras cortarlas todas en juliana ponerlas arriba si no querés ponerle huevo y hacer tipo una ratatouille te queda delicioso mil opciones podés ponerle espinaca perfectamente podrías hacer esta base ponerle espinaca adentro cubitos de queso magro taparla con ricota y arriba ponerle yo que sé una salsa de tomate que te quede tipo un raviolón una torta grande que cuando lo tenemos no tiene nada de harina no querés ponerle la harina no tenés ningún problema lo podés hacer con un poquito más de cuidado con un poquito más de paciencia y ahí le volvés apto a paracelíacos así que bueno muchas opciones acá va una idea después el relleno no lo pueden cambiar ustedes para un verano bien fresco y bien hidratado y con muchas vitaminas así que a disfrutar del verano y y y y y y